Hello, bienvenidos una vez más a este mi canal, su canal Javier Chávez Perfumes espero que se la estén pasando muy bien y la verdad espero que sí se la estén pasando muy bien y no estén como yo, ¿por qué? porque finalmente llegó ese día desagradable que a lo mejor a la mayoría de ustedes ya les ha pasado y si no les ha pasado por favor de corazón, espero que nunca les pase y es entrar a la área, al hoyo, a la decepción a la decepción total de un perfume en el cual tú le tenías mucha fe y sí, les estoy hablando les estoy hablando de Carolina Herrera, el Eau de Toilette por Dios santo vámonos con lo positivo esas pimientas, esa pimienta blanca, esa pimienta rosa ese cacao muy rico aroma, es especiado fresco, es especiado dulce ese especiado, este, de ámbar, este, muy rico, muy rico el aroma, muy rico, muy delicioso o sea, sí es, eh, sí es lo que, lo que mucha gente dice, o sea, es muy, muy, muy rico, es muy agradable sí, 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 o sea, sí me gusta el aroma lo que no me gusta son dos cositas aquí una pues la tapa la tapa que está de mí a mí no me toques Este No me gusta Como Esprayera Y se traba A mi se me traba esto Este No se Si a ustedes También les pase lo mismo Es un atomizador Malo Incómodo La única forma de Ver este perfume Pues la botella no alcanzas a ver Si necesitas que quitarle La tapa plástica La forma de la botella me gusta Pero no me gusta Porque si es incómodo Repito El aroma es rico Es agradable No es único Pero Si sientes que alguien más lo ha usado Totalmente de acuerdo El rayito Lo que a mi me gusta Es curioso Pero si no es nada cómodo Aquí esta parte Yo creo que va a ser la primera Que se le va a caer el brillo De usar Porque pues Es roce Pero lo que más me desagrada Es Lo que más me enoja Lo que me decepcionó Es que por Dios santo Es que por Dios santo Me duró una hora Una hora Yo por lo menos esperaba Cinco Seis horitas Pero duración Me decepcionó Me decepcionó Proyección Me decepcionó O sea Voy a creer Que recién atomizado Ni siquiera Yo me alcanzaba a oler Ok Dije ¿Fatigo olfativa? ¿Tan rápido? Pregunté Oye ¿Me la hueles? No sé Se siente muy Muy ligerito Se siente Muy suave ¿Cuál te pusiste? Carolina Herrera El o de toalete Pues no Híjole Dije No puede ser Digo Para empezar Lo compré por internet Que me digas Ok Puede ser pirata Puede ser este Pues sí Pirata No Choqué Chequé El Bad El Bad Coach Que coincidiera Está bien Me metí al QR Estado de alta O sea El perfume Es legal Es original No es chafita No es imitación No Nada Es bueno Pero yo compré Lo de parfum Quería oler Ese cannabis Y cuando veo Y me llega esta O sea Ya desde ahí Me dio Una mala Espina Fue la primera Vez Que compré Un perfume Que dije Ok Mi dinero Acaba de irse Al diablo Es Decepcionante Que Y no lo creía Había muchas personas Muchos reseñadores Muchos usuarios Que decían Es que Carolina Herrera Le está dando en la torre A muchos de sus perfumes Y van a decir Es que sí Están caros Pues sí O sea Están caros Y es uno de los perfumes Que las reformulaciones Le han dado En toditita La torre En toditita La torre Y una de ellas Es esta El EDT No sé Las versiones Anteriores Yo espero Que sí Estén mejor Y creo Que sí Están mejor Porque ahorita En la actualidad Y perdón Por lo que voy a decir Este perfume El EDT En la actualidad Vale Pura Heces fecales De humano De animal De mosca De mosco De lo que quieran No Lo vale Duración Proyección Es una basura El aroma Sí Es rico Que no propone Algo nuevo Algo distinto Totalmente De acuerdo Pero es rico El aroma O sea Me gusta Pero ya Para que me dure Una hora Y al momento De ponerme Porque todavía Dije Bueno Me puse aquí Me puse acá Y luego Luego se siente O sea Se siente el aroma Y dices Ah Qué rico Uy Este perfume Va a ser bueno En los torres Esto es bestial O sea Esto es animalico Pero me puse Dije Verdad de Dios Que me vendieron Una porquería Y me puse Otros dos O sea Llevo cuatro Me puse dos Atrás Llevo seis Me puse dos Ocho Me puse dos Diez Y todavía dije Ingesu Pum Pum Otros dos En el pecho Doce Atomizaciones Para que me haya Durado una hora Y aún así Yo no lo haya Sentido Y que me haya Puesto en duda De que A lo mejor Me causó Fatiga Olfativa Pero ya Preguntarle a otros Y que me dijeran Es que está Huele muy suavecito Uff Qué pasó aquí Eh Luis C. Turner Qué pasó aquí Quentin Bish ¿Por qué Permiten que las Marcas Le den En la torre A sus A sus creaciones? O sea Es una creación De ustedes Yo creo que aquí Debería haber Un sindicato De perfumistas Y que digan Me vas a pagar Tanto Y la Y la receta O O las notas Y las cantidades De las notas Que yo te estoy Dando un perfume Deben de ser así Hasta que lo Descontinúes O hasta que Lo descatalogues O hasta que Deje de existir Pero no Me lo puedes Tocar Yo creo que Deberían de hacer eso Porque si Porque si le dieron En la torre A este perfume Y repito Es Mi primer Decepción Mi primer Compra ciegas Que me Ha decepcionado No al 100 Pero si a un 90% ¿Por qué? Porque el aroma Me gusta Es rica Pero todo Todo lo demás Me dio Toditita La torre Y vaya que a mí Los perfumes Me duran Me duran Hasta el más Simplón que digas Es que ¿Cómo puede ser Que te dure? Pues afortunadamente Soy de las personas Agraciadas Que un perfume Si te puede durar Pero una hora Se siente Horrible Es Es decepcionante No quería hacer yo Esta reseña Pero De hecho Le iba a hacer Un comparativo Junto con la de Invictus Victory Elixir Y ¿Saben qué? Yo ese comparativo No lo voy a hacer Por el cacao Podría decir Que se parece Al elixir Puede ser Que no se parezca Pero No lo voy a hacer No No voy a gastar Tiempo En En un perfume Que en la actualidad No vale Lo que vale Económicamente No lo vale Me ha decepcionado Yo creo que Va a ser Un ambientador Caro Para mi cuarto Para echárselo A las A las cobijas O lo disfrutaré En el aroma Nada más En cuanto me lo pongo Y es todo Pero esto fue Mi Prácticamente Mi Mi primera Impresión No lo he vuelto A usar Solamente lo usé Un día Pero me decepcionó Le voy a dar Dos oportunidades Más Y si me llega A convencer Y si el perfume Me puede decir Javier es que te Equivocaste Inmediatamente Hago Una declaración Pública Me Retracto Me disculpo Este Con la marca Carolina Herrera Me disculpo Con ustedes Mis usuarios Me disculpo Con medio mundo Con todo el mundo Y pues bueno Si vale la pena Si esto Si lo otro Pero mientras Para mi Es Una Una Vil Decepción No pueden hacer Esto Estas marcas No pueden Darle en la torre A un perfume Así De gacho Disculpen Aunque sean Dueños Pero no pueden Nadar Y hacernos Nadar En Heces fecales No pueden No pueden No es justo Y pues bueno Les agradezco Haberme acompañado En esta mala noticia Con Con este Con este perfume Con esta fragancia Y pues bueno No se les olvide Suscribirse Darle Like Decirme En sus comentarios Si Han pasado Por esto Con este Mismo perfume Y pues bueno Esta es la primera Oportunidad Le agradezco Más Y vamos a ver Que pasa Muchas gracias Por haber estado Aquí No se les olvide Activar la campanita También para que Youtube les avise Cuando yo les Cuando yo Suba video Y si no Entendible Pero Con la suscripción Es más que nada Una ayuda Moral Muchísimas gracias Y aquí Nos seguimos viendo En un próximo video Besos Bye Bienes sorpresas